Ahora vamos a hablar con otro diputado, con otro diputado que es Marcelo Casareto, diputado del Frente de Todos. Te saludamos Marcelo, Tomás García, te saluda aquí en Radio Rebelde. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos en Radio Rebelde y la audiencia. Un saludo a Entre Ríos. Muchas gracias, muchas gracias Marcelo. La verdad que un gusto poder hablar con vos y poder debatir, porque nosotros estábamos planteando a los oyentes que nos digan qué les parece que hay que hacer con este acuerdo del FMI. Y hay un debate, ¿no? Obviamente dentro del Congreso, dentro del Frente de Todos, pero también en todo el Congreso sobre esto. ¿Vos cómo lo venís viendo este debate y cuál es tu postura? Claro. ¿Cuántas horas tenemos para el debate? Así que, es largo. Vamos a debatir, vamos a darle hasta que más poco. Bueno, yo creo que la Argentina, desde que yo me acuerdo, y es historia vinculada con la deuda externa, desde Bernardino Rivadavia de 1821, cuando se endeuda con la Barin Brothers, hasta el presente, en la década del 40 se crea el Fondo Monetario Internacional, y nosotros tenemos dos referencias importantes. Una, cuando vino Perón, cuando en la década del 40 decidió no adherir al fondo para no resignar soberanía nacional. Solamente lo derrocaron en el 55, y en el 56 el gobierno de la Revolución Cucinadora adquirió al fondo, y desde entonces está el fondo a la Argentina. Ese es el delito uno. El delito dos fue cuando Néstor Kirchner decidió cancelar la deuda a inicio del 2006, y pagó el Estado Federal para quedar con la deuda en cero y nuevamente recuperar soberanía nacional. Esto es la referencia clara. Entonces, a nosotros, como peronistas, como gente de todos, no nos gusta estar negociando por el Fondo Monetario. Pero lo que pasa es que en el medio tuvo Macri, que recibió la deuda con el fondo en cero, lo fue a buscar y firmó por 57.000 millones de dólares de deuda, finalmente le desembolsaron 45.000 millones en la deuda que tenemos y que tenemos que pagar. Así que estamos en este baile, viendo cómo refinanciamos esta demanda irresponsable que tomó Macri en 2018 y 2019. ¿Cuáles te parecen los puntos salientes del proyecto que llegó ya a la Cámara? Los puntos que se pueden destacar, pero además que se pueden debatir, que por ahí generen también un debate esta próxima semana. Mirá, yo ayer estuve acá en la Facultad de Ciencia Económica de Paraná, donde estudié. Empecé en 1985 la facultad. Y en ese momento nosotros decíamos, cuando militábamos en política, que la deuda externa la tenía que tratar en Congreso de la Nación. Y eso nunca ocurrió porque todos los gobiernos esquivaron al Congreso en la negociación de la deuda. Nosotros el año pasado planteamos que en este momento y en adelante, todas las negociaciones de la deuda pasen por el Congreso. En este momento está el texto de la ley que es público. Y en este momento están las 139 páginas del acuerdo tratándose en el Congreso a la vista de los 257 diputados. ¿Sabes qué dice yo ayer cuando recibí el acuerdo? Se lo mandé al gobernador. Se lo mandé a todos los intendentes. Se lo mandé a todos los legisladores. Se lo mandé a todos los militantes políticos. Se lo mandé a las organizaciones sindicales, a los movimientos sociales. Que todos sepan en qué negociación está la República Argentina y qué es lo que estamos negociando en este momento. Y entonces, ahí podemos ver con claridad que algunos querían la letra grande, que ya estaba conocida. Otros querían, además, la letra étnica, que ahora ya es conocida. Y finalmente estamos en tratamiento de esto. Y no podemos ver que este acuerdo no tiene reforma laboral donde pierdan derechos los provocadores argentinos. No tiene reforma previsional, donde pierdan derechos los cuidados argentinos. No tiene reforma del Estado. No tiene privatizaciones. No tiene regulaciones. Tiene un modelo diseñado por las autoridades argentinas en el cual la Argentina está creciendo y se plantea seguir creciendo y se plantea ir reduciendo gradualmente los problemas estructurales de la Argentina como la pobreza no va a causar las mismas recubinaciones. Esto es lo que se proyecta como un modelo que es lo que nosotros vamos a tratar a ratificar este acuerdo con el fondo en el curso de esta semana que viene. Escuchaba a algunos analistas que decían que en el acuerdo el fondo nos da dos años para que le probemos que podemos, digamos, crecer con este sistema y poder ir devolviendo la deuda. ¿Se podría decir algo así sobre este acuerdo? Mirá, lo que tiene de dos años es que la deuda vence en dos años y tres meses. O sea, los 45.000 millones. Entonces, nos van a ir haciendo desembolsos trimestrales. El primer desembolso que nos hacen son 9.800 millones de dólares. Como hay que pagar en el trimestre de otras deudas que van venciendo, nos quedaría un mes de 6.000 millones de dólares de aumento de las reservas. Si nosotros aumentamos las reservas, podemos plantear un esquema de baja gradual del déficit, y una baja gradual de la emisión, y una baja gradual de la inflación. Y si nosotros tenemos una preocupación por lo que pasa con los sectores populares de la Argentina, que pasa con los salarios de los trabajadores, y que pasa con las jubilaciones, tenemos que atender a los aumentos. Hay que dar, pero tenemos que atender a bajar la inflación, porque nos sirve de mucho dar un aumento que tiene licuado en los aumentos de la presión de los alimentos de la carácter básica. Así que, esto es lo que nosotros vemos. Y claramente, lo que voy a decir sería la posibilidad de acceder a los mercados voluntarios de deuda. La Argentina hoy solamente accede a mercado local en pesos. Y claro, cuando nosotros refinanciamos y ponemos vencimientos a partir de 2026 y hasta 2034, el precio sigue andando en el examen y no generar dólares. Y bueno, lo estamos generando con el crecimiento, lo estamos generando con las exportaciones, y también, se nos podrá generar con las opiniones cristales, ojalá que en ese momento la Argentina se nos acaba en el crecimiento y pueda cumplir esta luna hacia el futuro sin necesidad de sacar buenas reservas. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste a Radio Rebelde y estos datos de estas opiniones que nos suman al debate sobre esto de la deuda que la verdad que nos va a tener muy movilizados toda esta semana con tantas cosas que se van a hablar en el Congreso. Así que bueno, seguramente te seguiremos molestando en estas semanas. Ningún problema, el debate es bueno, no me asusta el debate. Nosotros somos una fuerza política que uno está más en el canal, otro más en el crecimiento, otro más en el máximo, otro más cerca de los gobernadores, de la CGT, de los gobiernos sociales. Igual está la desgracia de nuestro puente, esto es nuestro mandato, por eso llegamos y no me asusta ninguna discusión. Lo importante es que se discuta dejar a todos los argentinos. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.